Gracias por ver el video. Tu agenda es un poco apretada, que tienes muchas actividades particulares, familiares, espirituales. Sin embargo, has tenido un tiempo y también un poco de cariño con estos hermanos de Sudamérica. Te comento, Luis, bienvenido. Bienvenido también muchos hermanos que están conectados de Colombia, están conectados de Venezuela, de Perú, por supuesto de Ecuador. Y seguramente se van a conectar en el proceso muchos más hermanos. Entonces queremos darte una gran bienvenida, Luis, y un agradecimiento profundo por aceptar esta invitación, mi querido Luis. Te dejo en esta parte inicial de la apertura con tus primeras palabras. Adelante, Luis. Bienvenido, Sairam. Sairam. Muchas gracias, Sairam. Como que no se ve muy bien la luz, ¿verdad? Un poquito, un poquito. Ahí está. Bueno, voy a bajar la cortina. Bueno, está bien, está bien. Ahí está. Ani, ¿por qué no retiras la guía de estudios para que podamos ver a Luis en la pantalla principal, tal vez? Sairam. Muy bueno, sí, se me había olvidado. Bueno, ahí está mejor. Ya cada uno puede agrandar la pantalla, pues también, ¿no? Yo lo voy a hacer desde acá, también. Sairam. Sairam, Sairam. ¿Ya empezamos? Sí, este, le voy a dar el paso a mi hermano Edgar, que te va a dar la bienvenida también, dando una pequeña introducción de tu muy dilatada trayectoria, pero con mucha humildad, pues, tú has pedido de que se haga muy cortita, ¿verdad? Entonces, le doy el paso a mi hermano Edgar. Adelante, Edgar. Te escuchamos. Sairam. Muchas gracias, mi querido Jani. Realmente este es un privilegio que solamente Baba nos lo puede dar, ¿no? El hecho de tener aquí a Luis, o Luis, no sé, pero en todo caso, para nosotros es una gran bendición por el hecho de que algunos de nosotros soñamos con algún día tener la oportunidad de hacer algo que Luis sí llegó a hacer en su vida y que fue estudiar, nada menos que en el instituto o las instituciones educativas de nuestro amoroso avatar Bhagavan, Sri Satya Sai Baba. Luis, en su muy cortito currículum, lo primero que nos incluye es que dice que desde 1985 hasta 1992, o sea, ocho años en total, ¿no? Si contamos en 85 y en 92, ocho años, él estudió nada menos que en Prashanti ni la llamo. Yo entiendo que en esa época Luis tenía 15 años, en el año 85 tenía 15 años, y entonces ya seguramente pues estamos hablando de estudiar la parte final de la secundaria y como lo menciona aquí, él estudió la preparatoria de comercio y también hizo un Master in Business Administration durante ese periodo de los ocho años en el Instituto de Swami, ¿no? Entonces, eso realmente es un privilegio enorme. Yo hubiera querido que mi hijo estudiara. De hecho, yo hice una gestión para tratar de que lo acepten. No tuve la bendición, pero Luis, tú sí la tuviste y qué bueno que estás aquí con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos sobre tus experiencias junto a nuestro amoroso avatar Bhagavan, Sri Satya Sai Baba, como una de esas personas tan especiales que nosotros sabemos que nosotros sabemos que Baba tiene una preferencia tan directa con sus estudiantes. Los estudiantes de Baba son sus preferidos, son sus intocables, son las personas con las que él realmente se relaciona tan directamente y hay muchísimas cosas que Baba nos ha dicho con los estudiantes. Estoy emocionado, Luis, por favor, discúlpame, pero compáctenos un poco sobre esas experiencias. Om Sairam. Pues, antes que todo, ofrezco mis reverencias a los divinos pies de mi madre Sai, hermanos y hermanas. Los dos primeros años cuando estudié allá, pues, bueno, principalmente el primer año fue, pues, muy difícil, ¿no? Porque es acostumbrarse a la nueva dieta, al clima muy caluroso, las costumbres. Entonces, el primer año fue bastante difícil para mí por todas estas cuestiones. Entonces, ahorita que no podemos, que los restaurantes, por ejemplo, aquí en México están cerrados, mi hija está pensando en cuando vuelvan a abrir los restaurantes, en cuáles va a ir, ¿no? Pues, allá era algo parecido en cuanto a que, pues, la comida no era muy buena, ¿no? Y entonces los compañeros nos reuníamos y nuestras pláticas eran que en las vacaciones, ¿dónde íbamos a ir a comer o qué nos iban a preparar nuestras mamás en las vacaciones? Pero, bueno, ese era el ambiente ahí en el hostel o el internado. Pero, realmente, pues, uno va por SAI y todas estas cosas, pues, nos distraen un poquito o mucho. Pero, finalmente, uno va por SAI. Entonces, recuerdo que el primer año, pues, yo sentía que al ser extranjero, de México, de México, de los poquitos contados con las manos, ¿no? Realmente no había casi, cuando yo entré, recuerdo nada más que había un inglés, un inglés que se llamaba Martin, y era el único extranjero. Y, entonces, yo, al ser también el segundo extranjero, por decirlo así, pues, yo sentía que SAIBABA me iba a tomar más en cuenta, ¿no? Que me iba a dar entrevistas, que iba a hablar conmigo mucho más. Pero no fue el caso. Realmente, ante los ojos de Dios, pues, todos somos iguales. No importa si somos de México, si somos de Ecuador, de Colombia, todos, todos somos iguales. ¿Quién sabe por qué a mí sí me dio el privilegio de estudiar con él esos años? Pero me trató como a cualquier otro estudiante. Y a mí lo que se me dificultó más, aparte de la comida, fue el idioma. Aunque sí sabía bastante inglés, pero el acento de allá era bastante diferente. Y, entonces, recuerdo que los primeros meses, en la clase de química principalmente, no entendía nada. Yo casi estaba ahí porque tenía que estar ahí, pero yo no entendía nada. Y los primeros exámenes no los escribí porque yo no sabía de qué estaban ni de qué se trataba. Y, entonces, recuerdo que todos los maestros, el director de la escuela, principalmente los maestros y mis compañeros, me tenían mucha paciencia. Y, entonces, lo más bonito, obviamente, era, terminando los estudios, pues era ir al darshan. En el darshan también no se recibían mucha atención de Swami. Y, así pasó mucho tiempo, ¿no? Hasta que ya se estaba acabando el año escolar. Y, entonces, cuando se acaba el año escolar, pues vienen las vacaciones, pues largas, ¿no? Es uno, un mes y medio, dos meses. Y, generalmente, todos los muchachos, todos mis compañeros, pues ellos se regresaban a sus casas. Y yo no sé por qué, en mi interior yo pensé, no, Saibaba me va a llevar a Codecanal, ¿no? Yo pensé que, porque esos meses, Saibaba, dejaba a Puta Party, dejaba a Prashantin y la Yam, y se iba a Codecanal. Y, entonces, yo pensé que me iba a llevar, porque era mexicano, porque era un de los poquitos extranjeros. Y, entonces, me acuerdo que el warden me llamó y me dijo, pues, ¿te vas a ir a tu casa en estas vacaciones? Y yo no supe contestarle. Y fue cuando me dijo, bueno, ahorita el internado va a cerrar. Y, entonces, pues tienes que irte al viejo hostel, al internado viejo. El internado viejo era el que estaba justo enfrente del Mandir. Y, entonces, pues yo dije, pues, yo no tengo boleto para regresarme a México. Pues me voy al internado viejo. Y me fui con todos los, eran principalmente los que estaban haciendo su doctorado. Entonces, era yo el más chico, ahí, entre puro estudiante ya más grande, que estaban haciendo su doctorado. Y éramos, no sé, unos 20, 30 personas. Hubo unos Darshans muy bonitos, porque casi no había estudiantes. Pero Zaybaba se fue a Codecanal y yo no me fui a Codecanal con él. No me dijo nada. Me quedé, pues, bastante triste. Solito ahí en Prashantin y Laia. Y hacía un calor de los mil, muy, muy fuerte el calor, muy fuerte. Como, pues, yo calculo que unos 40 grados, 45 al mediodía. Y, entonces, fue cuando me quedé ahí y todos, todas las vacaciones. Finalmente ya se acabaron las vacaciones, regresó Swami y empezó el grado, el último grado de prepa. Allá en la India, el último grado de prepa, bueno, no sé si ahorita, yo creo que sigue igual la misma regla, es de que el examen final no es un examen que lo hace la escuela. Si no es un examen que lo hace la Secretaría del Estado. Y, entonces, recuerdo que el director de la escuela era muy estricto. Y supongo porque, pues, él quería darle unos buenos resultados a Swami de que todos sus estudiantes eran muy buenos. Entonces, él siempre nos empezó a lavar el coco, la cabeza, de que iba a estar muy, muy difícil y que teníamos que estudiar. Eso fue todo un año. Y, entonces, durante todo un año, nos infundió, por lo menos a mí, no sé si a los demás, creo que a uno que otro también le infundió, pues, un gran temor, ¿no?, por esos exámenes, porque eran unos exámenes que iban a ser muy difíciles, que había que estudiar muchísimo. Y, entonces, pues, me puse a estudiar, ahora sí. El primer año fue como un poquito de adaptarse. Y el segundo año fue este temor que nos infundió el director de la escuela. Y fue cuando ya, antes de los exámenes, finalmente ya vino mi mamá de México. Y fue cuando ya se logró tener una entrevista con Sai. Fue muy bonita esa entrevista, porque, pues, Sai Baba no habló de cosas muy espirituales, sino simplemente habló de mi dieta, porque yo estaba muy, muy flaco, porque como no comía casi nada, no me gustaba casi nada, pues, yo bajé muchísimo de peso. Y, entonces, Sai Baba me preguntaba, ¿y por qué estás tan flaco? Entonces, él mismo contestaba, es que te estás adaptando. Y él mismo me dijo, come plátanos. Si comes plátanos, un plátano por lo menos al día, te vas a sentir mucho mejor. Y realmente no recuerdo mucho de la entrevista, pero sí recuerdo ese cariño, ese amor que Sai Baba nos transmitía, pues, a mi mamá, a mí y a los presentes en esa entrevista. Cuando vino mi mamá, tal vez fueron una o dos entrevistas que tuvimos. Y fue muy hermoso esa cercanía con Sai, ese amor, ese preocuparse por la dieta de uno. Uno dice, el avatar viene aquí y se preocupa por la dieta de sus estudiantes, ¿no? Finalmente, pues, ya también mi mamá tuvo que regresarse a México. Y, entonces, seguía esa cosa muy difícil que el director nos decía al diario, ¿no? Que había que estudiar para esos exámenes. Finalmente, ya faltaban como, pues, alrededor de unos 15 días, calculo, que fue cuando dijo el director, las clases para ustedes, o toda la escuela seguía en clases, pero para el doceavo grado, o sea, el último año de prepa, nos dijo que las clases ya se habían acabado y que teníamos que estudiar. Ya por nuestra cuenta y los maestros nos iban a apoyar y, entonces, no sé cómo pasó que como ya no teníamos clases, Sai Baba dijo pues, que fuéramos al Darshan de la mañana cuando nadie podía ir al Darshan de la mañana. Y, entonces, finalmente, ese ese miedo que estaba transmitiendo el director, Sai Baba lo 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 hacía como un juego y empezó unos Darshan muy, muy bonitos porque éramos alrededor de pues, éramos poquitos estudiantes, unos 30, 40 estudiantes cuando normalmente, pues, son unos doscientos, trescientos en aquel entonces. Entonces, los Darshan eran muy bonitos. Había una cercanía pues, mayor a Sai y y Sai Baba empezó a hablar con casi todos los estudiantes que estaban en el doceavo grado, incluyéndome a mí. Recuerdo que dije, no, ahora sí es cuando yo voy a tener más ahora sí voy a tener entrevista ¿no? con Sai pero tampoco no fue el caso pero sí escogió a uno a unos cuantos de mis compañeros eran como tres compañeros y los metía casi diario al cuarto de entrevistas. A mí me daba mucha, mucha envidia realmente ¿no? porque pues, yo debía de haber estado ahí pero no, yo no estaba ahí y Sai Baba jugaba mucho con ellos y recuerdo que metía al editor del Sanatana Zarate y en aquel entonces era Narasimán una persona ya mayor y pasaban varias horas en el cuarto de entrevista y cuando salían mis compañeros yo tontamente ahorita ya me doy cuenta que fue una tontería mía pues me daba envidia ¿no? y en lugar de acercarme para preguntarles que Sai Baba les había dicho pues pues no me ganaba la envidia y yo nunca me acerqué a preguntarles todo lo que les había platicado Sai Baba ¿no? en ese momento y entonces el hielo la presión de los exámenes fue totalmente rota cuando Sai Baba ahora sí nos llamó a todos al cuarto de entrevista a los 40 o 30 o 40 estudiantes nos llamó al cuarto de entrevista y y nos empezó a platicar de todo de todas las cosas no recuerdo exactamente lo que platicó pero sí recuerdo que de repente movió la mano así en círculos como para materializar algo y hay mucha ahorita ya no hay tanta polémica como antes ¿no? de que se guarda el Bibuti aquí en la mano y y por eso nunca la pone así sino siempre está así la mano pero en aquel entonces no materializó Bibuti nos materializó un dulce que era como un budín por decirlo así no era y se desbarataba en sus manos y aparte de todo no estaba a temperatura ambiente estaba caliente ese dulce nos dio un poquito nos empezó a repartir a todos y nos dijo estudien bien no se preocupen yo estoy con ustedes y fue cuando después de tomar el dulce estaba y aparte de todo me di cuenta que el dulce era grasoso era tenía bastante gui mantequilla clarificada le dicen el gui era mantequilla clarificada y entonces cuando te lo ponía en la mano hasta se podía ver las gotitas así pequeñitas de aceite y entonces uno dice ¿cómo es de que Sai Baba puede hacer un truco con una una cosa así? entonces es cuando no hacía ningún truco era realmente había materializado el dulce y nos y el dulce alcanzó para a los 40 era poquito nos dio a todos y sabía muy muy rico era una cosa así como de lo como diría alguien un manjar de los dioses y entonces después de eso se creó todavía había bastante tensión todavía por los exámenes ¿no? y entonces nuevamente Sai Baba volvió a mover su mano de esa forma y materializó un platito dorado como de este tamaño y y en el platito había nueve figuritas pequeñitas y nos dijo estos son los nueve planetas y ustedes en este momento van a tener la gracia de los nueve planetas y entonces fue cuando a cada uno de nosotros con una paciencia de Sai Baba nos las fue poniendo en la frente y a cada uno nos decía tienes la gracia de los nueve planetas entonces esa fue una de las entrevistas más hermosas porque fue de las primeras que tuve con mis compañeros y la recuerdo pues bastante bien y luego vinieron unas cuantas más donde Sai Baba jugaba mucho con nosotros platicaba y entonces esa tensión que el director había creado Sai Baba la quitó totalmente y ya llegaron los exámenes el 99% de todos nosotros pasamos los exámenes nada más 1% no pasó una persona o dos personas no pasaron y el director estaba que se lo llevaba el tren porque pues él quería un resultado perfecto para mostrárselo a Sai Baba pero Sai Baba no sé por qué él hace las cosas él acepta a gente no muy estudiosa pero a todos nos trataba igual a todos nos quería y entonces ya pasaron los exámenes y y nos dio otra entrevista en esta entrevista nos contó una historia que tal vez alguno de ustedes ya conoce si conoce la historia pues pero tal vez seguramente no conoce el contexto en la que en ese momento Sai Baba la estaba contando nos dijo había una vez un rey el rey tenía tres estatuas las tres estatuas eran exactamente iguales idénticas no había forma de diferenciarlas en tamaño en forma en color todo eran igualitas era la estatua de un de un señor y entonces el rey quería saber cuál de las tres estatuas era la mejor y entonces llamó a muchos de a sus consejeros y los consejeros las analizaban las veían por arriba por abajo y para ellos le dijeron al rey su majestad las tres las tres estatuas son exactamente iguales no vemos ninguna diferencia y entonces el rey llamó al más inteligente de sus consejeros porque él sabía que algo tenía las algo de diferencia tenían las estatuas entonces llamó al más listo de sus consejeros llegó el más listo de sus consejeros y también vio las estatuas por arriba por abajo y por los lados y todo las pesó y finalmente le dijo al rey querido rey para saber la diferencia entre las tres estatuas por favor tráeme un palo un palo le dijo el rey si un palo le dijo el consejero entonces el rey mandó a llamar que le trajeran una vara un palo era una vara más que palo entonces le trajeron al consejero la vara que quería entonces fue cuando el el consejero agarró la vara y la metió por una de las estatuas la metió por acá y la vara salía por el otro oído entonces le dijo majestad esta estatua ya vio usted le entra por un oído y le sale por el otro oh dijo el rey ya veo y entonces tomó la segunda estatua la metió por el oído y le salió y le salió por la boca la vara entonces la metió por el oído y le salió por la boca ya vio usted majestad la segunda estatua le meto la la vara por el oído y le sale por la boca oh ya veo que hay unas diferencias en las dos estatuas pero que hay de la tercera estatua entonces este consejero agarró la tercera estatua metió la vara por el oído y la vara no salió la vara se fue hacia adentro de la estatua entonces majestad la tercera estatua no le salió la vara y entonces el rey le preguntó y que quiere decir todo esto entonces fue cuando el consejero que realmente era un sabio el consejero le dijo bueno majestad la primera estatua es como la gente que le entra las cosas por un oído y le salen por el otro o sea no les no retienen nada esa es la primera estatua la primera estatua majestad usted la puede tirar y no pasa nada no sirve para nada esa estatua la segunda estatua usted mete la vara por el oído o sea la estatua escucha y repite ¿qué quiere decir esto majestad? que pues es un poquito mejor aprende a repetir y la tercera estatua es la mejor majestad porque todo lo que escucha lo asimila y lo guarda en su corazón y entonces Saibaba nos estaba contando todo esto y fue cuando de repente de buenas a primeras nos voltea a ver a todos y nos dice ¿y ustedes qué tipo de estatua son? son como la primera son como la segunda o son como la tercera y entonces pues todos todos nos quedamos callados y entonces Saibaba nos dijo son como la tercera estatua que asimilan todo lo que les digo y todos seguíamos calladitos así no decíamos nada o son como la segunda estatua que todo lo que les he dicho durante todos estos días nada más lo repiten o son como la primera estatua que escuchan y se les olvida todo y entonces todos nos volteamos a ver pero estábamos así y no decíamos nada ¿no? una como diría ahorita yo una falsa modestia y entonces Saibaba de repente se levanta muy muy enojado y dice todos ustedes son como la primera estatua nada más se escuchan y se les olvida todo yo ya no los quiero aquí y como no nos levantábamos él se levantó y empezó y se iba a salir de la estatua cuando de repente la mayoría de mis compañeros reaccionaron yo la verdad no reaccioné mucho y que la agarraron a Saibaba por los brazos por los pies y le dijeron Saibaba por favor no nos dejes no nos please please empezamos todos a decir please 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 por favor por favor por favor y entonces Saibaba tiene mucha fuerza y los empujaba y ya estaba casi ya por a punto de salir del cuarto de la entrevista muy enojado cuando de repente nos se volteó y nos dijo ahora sí nos volvió a preguntar van a ser como la primera la segunda o la tercera estatua entonces ahora sí ya todos dijimos Saib vamos a ser todos como la tercera estatua todo lo que nos digas lo vamos a asimilar y lo vamos a poner en práctica y entonces cuando fue cuando Saibaba otra vez medio disgustado todavía regresó a su lugar se volvió a sentar en su silla nuevamente empezó a charlar y esa fue la la última entrevista que tuvimos como grupo al terminar la preparatoria entonces Saibaba lo que hacía pues escogía grupos para darnos las enseñanzas la oportunidad de estar cerca de él y fue como tuve esa oportunidad de estar cerca de él con todos mis compañeros y Saib 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 que belleza la historia que nos cuenta esa experiencia tan maravillosa tan cerca del avatar mira queremos preguntarte dos cosas una es si si tú sabes cantar o algo y quieres compartirnos estamos muy felices de escucharte si si tienes si tienes alguna de esas destrezas en 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 esta oportunidad y la otra si nos aceptas que te hagamos algunas preguntas porque por aquí tengo algunos hermanos que quieren preguntar algunas cosas ¿será posible que nos acepte eso? Saib claro que sí lo de lo del canto pues no no yo canto como cualquier devoto ¿no? no tuve esa ese privilegio que que algunos de mis compañeros tuvieron y y si supieron aprovechar al cantar directamente en frente de Saib y pero yo no yo no yo no sé yo no tengo ese ese don pues pero las preguntas con todo gusto a ver gracias aquí aquí creo que Jorge quiere hacerte una pregunta Jorge adelante Saib gracias buenas noches Luis Saib muchas gracias por tu apertura y compartir la experiencia de la cual nos nutrimos todos ¿no? este un par de preguntas la primera en en las escuelas de Suami ¿cómo se aplicaba el método de valores humanos que es el fundamento dentro de las escuelas y cómo te fue transformando a ti tú en tu charla contabas que fuiste a los 15 años y llegaste con con ese ímpetu de la edad de los 15 años pero luego hubo una transformación ¿cómo fue eso? la segunda si si dentro de tus estudios tuviste la oportunidad de participar en algún curso de verano y la tercera ya luego cuando saliste al mundo o sea saliste de tus estudios y saliste en el mundo tú encuentras de todo el mundo está todo es donde nosotros nos enfrentamos a todo esa formación que te dio Suami ¿cómo te ha ayudado para vivir en el mundo? Zairan muchas gracias Zairan bueno la primera parte de la pregunta es ¿cómo se aplicaban los valores en la escuela de Zair? pues realmente ahí era la devoción de todos no 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 era necesario un método recuerdo que un maestro el maestro de inglés era muy devoto de Shirdi Baba aparte de luego volverse devoto de Sai Baba y entonces cuando no queríamos tener clases con este maestro porque pues los el texto en inglés estaba muy aburrido por decir entonces le rogábamos que nos contara historias de Shirdi Baba y entonces el maestro no se hacía mucho del rogar y era cuando nos contaba pues historias de Shirdi Baba entonces te digo no ahí no es necesario un programa de valores porque todo es un valor para en las escuelas desde los maestros desde los alumnos todos estamos nada más con una gran devoción hacia suami los no se diga luego toda la rutina pues las oraciones empezaba con con el omkar luego el el supravatam y luego pues ya en la tarde pues todo el día era estar sentado pues tratando de ver a suami luego los vayans entonces ahí realmente no no hace falta un programa la segunda parte de la pregunta es ya se me olvidó cuál era la segunda de los cursos de verano si tuviste alguna oportunidad de asistir a algún curso de verano y si asististe cómo fue la experiencia los cursos de verano sí 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 fui a un curso de verano creo que fueron uno sí fue un curso de verano que que los había suspendido suami durante varios años y ese lo lo reanudó y fue muy bonito también se aprendió mucho y recuerdo de lo que de las enseñanzas pues se hizo un libro de ese curso de verano de todos los discursos de suami pero realmente lo que recuerdo es de que también nos hicieron examen y entonces era chistoso ¿no? porque pues era como poner todo lo que aprendí un poquito como la segunda estatua ¿no? de escuchar y luego ponerlo todo en papel pero recuerdo que uno de mis compañeros sí estudió bastante o era muy inteligente o lo asimiló todo muy bien y él sacó 100% o sea no tuvo ni un solo error y entonces estábamos todos sentados en el auditorio todos los estudiantes y él estaba bastante atrás del auditorio y suami se bajó del estrado fue hasta donde estaba este estudiante y lo felicitó le dio le dejó tocarle los pies y suami estaba muy muy feliz de que un estudiante por lo menos hubiera sacado el 100% Luis déjame interrumpirte un minutito ahí cuéntanos un poquito más sobre cómo son esos cursos de verano solamente son con Saibaba y son como una jornada continua durante cuánto tiempo porque no es un curso normal ¿verdad? Cuéntanos un poquito esa metodología Sairam pues recuerdo que realmente los estudiantes no lo tomamos muy en serio por eso yo creo que Saibaba estaba muy contento que un estudiante sacara el 100% el curso el curso de verano en esta ocasión era para estudiantes de suami las escuelas de brindaban de prashanti de anantapur porque recuerdo decían que antes hubo otro curso de verano donde Saib tuve impartió el curso de verano a estudiantes de varias escuelas que no fueran de él pero este fue nada más de las escuelas de como decía de prashanti de brindaban y anantapur principalmente entonces en la mañana era escuchar a devotos que Saib les daba la oportunidad de hablarle a sus estudiantes y como decía no lo tomamos muy en serio y no poníamos la verdad mucha atención eso era en la mañana entonces era un dos tres horas de escuchar a gente ya mayor y ellos trataban de transmitir todo su conocimiento pero como estudiantes nosotros no por lo menos yo y varios de mis compañeros no poníamos mucha atención y en la tarde ya era el discurso de Swami y ahí sí ya poníamos un poquito o bastante más atención y eso duraba aproximadamente pues no sé siete diez días y lo más bonito del curso de verano uno puede pensar era el discurso de Swami pero no realmente lo más bonito era la comida porque la comida estaba muy muy rica pero no tampoco era la comida tan rica que nos daba saibaba era que él comía con nosotros eso era como como dirían la cereza del pastel era lo más más bonito del curso de verano porque estábamos todos sentados en el comedor nos sentábamos en el piso nos servían cosas muy suculentas y Saibaba comía con nosotros el momento más especial era cuando se decía la oración de la comida porque Saibaba estaba sentado en su silla y todos estábamos sentados alrededor de él era un salón bastante grande y era lo más bonito verlo comer aunque comiera poquito generalmente comía uno o dos bocados y luego se levantaba de su silla y si era uno afortunado pasaba por el donde uno estaba sentado y uno tenía podía tener un darshan pues muy cercano y comiendo era muy bonito eso la tercera parte de la pregunta era cómo me ayudó todo lo que recibí con SAI ¿no? En la vida ya en el mundo ¿cómo te ayudó? Pues es difícil decir cómo ¿no? Porque yo siempre pienso bueno y si no hubiera estado con SAI ¿cómo me hubiera ido? ¿me hubiera ido mejor? ¿me hubiera ido peor? Pues yo creo que SAI está en todas partes y nos ayuda de todas formas y yo creo que pues sí sí me ayuda obviamente pero creo que principalmente es la alegría que él transmitió transmite y entonces es él estar contento todo el tiempo con dificultades sin dificultades pues eso es lo que uno está batallando todo el tiempo cuando hay dificultades pues uno está capa caída triste triste pero uno tiene que estar contento en todo momento y entonces eso nos lo decía también Sai Baba ¿no? es porque es difícil estar también tantos años con el avatar la mayoría de los estudiantes incluyéndome a mí también llegó un momento en que caíamos en monotonía ¿no? imagínate tantas horas ahí estar esperando y entonces la monotonía nos ganaba de repente porque de repente Sai Baba no quería jugar con uno no quería dar enseñanza estaba nada más estando entrevistas estaba ocupado con los proyectos el hospital pues siempre tenía algo que hacer él y de repente pareciera que a uno lo estaba como relegando ¿no? entonces uno caía en la monotonía y entonces uno estaba así como con cara de de fuchi ¿no? aquí le decimos en México cara de fuchi o cara de huacal así como a disgusto y entonces Sai Baba era cuando salía y nos decía ¿por qué esa cara? y entonces ya teníamos que volver a sonreír y estar contentos Muy bien muy bien Luis muchísimas gracias vamos a ver vamos a ver si alguien más quiere hacer otra pregunta pero la pregunta que yo tengo ahora es si tú nos puedes acompañar un poco más si tu agenda te lo permite si no te estamos interrumpiendo demasiado porque aquí ya vemos ya 50 personas que estamos encantados de escuchar tus experiencias de conocer cómo fue que viviste esos 8 años maravillosos junto al avatar que realmente muchos de nosotros hubiéramos querido tener esa experiencia si nos puedes acompañar un poco más adelante aquí estoy muchas gracias muchas gracias bueno vamos a ver si alguien más quiere hacer una pregunta para Luis adelante Zaira Zaira muchas gracias Hany juez te saluda a mi querido Luis un poquito me gustaría a mi pedirte de favor en dos temas entrar el uno es cuál tú crees obviamente desde la enseñanza de Swami cuál tú crees que es el papel de los jóvenes no solo en la organización SAI sino desde la enseñanza de SAI cuál es el papel de los jóvenes en el mundo actual verdad porque hay un propósito muy especial de Swami con los jóvenes con los estudiantes y abusando de tu confianza también sobre la omnipresencia de Swami también en este retiro obligatorio cómo tú lo has cómo tú lo has vivido lo has sentido a Swami en este tiempo de de ashram que hemos estado por el por el virus verdad no sé si he sido claro en las preguntas adelante mi querido Luis Sairam Sairam bueno el papel de los jóvenes pues yo ya no soy un joven yo ya tengo mis añitos encima entonces yo ya puedo decir ya no soy joven y lo que me viene a la cabeza ahorita al no ser tan joven es lo que nos decía que aprovechemos nuestra juventud que se va así nos decía se va muy rápido entonces si no lo aprovechamos cuando en un celular y abrir de ojos ya se fue la juventud entonces nos decía aprovechen ahorita que están jóvenes aprendan hagan servicio hagan lo que quieran pero háganlo al cien por ciento eso es lo que me acuerdo de que nos decía Sebaba cuando estábamos ahí con él entonces en todo momento nos lo repetía varias veces que la juventud es muy pasajera y nos decía eso la frase esa que es como una nube pasajera passing clouds passing es de pasar clouds es nubes entonces es passing clouds así es la juventud entonces si no la aprovechamos ahorita que podemos o cuando uno es joven pues va a pasar muy sin sin gloria pues ¿cuál es la segunda pregunta que hiciste? la segunda pregunta es sobre la omnipresencia de Swami en este tiempo de retiro obligatorio en que nos encontramos ¿cómo la has vivido distinto esa omnipresencia de Swami en tu caso o a lo mejor cómo has percibido la presencia de Swami en este tiempo del en este tiempo del virus que estamos pasando Sairam pues yo creo que la he vivido como cualquier persona ¿no? como todos nosotros quizás en cuanto a Swami mi mi experiencia ha sido la cercanía física de esos ocho años y los viajes también cuando he tenido oportunidad de viaje de viajar a la India y estar con él pues se tiene una experiencia más cercana ahorita pues la verdad tengo que ser muy sincero no 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 he sentido así su presencia o no sé cómo decirlo y ya en cuanto a lo personal pues he estado más ocupado realmente porque pues he tenido que hacer más cosas no sé por qué en esta cuarentena en mi caso he tenido que hacer más cosas que cuando estábamos en tiempo normal no las hacía Sairam muchas gracias Luis parece que Swami se ha encargado en esta época de tener nuestra mente bien ocupada más ocupada de lo de costumbre Sairam te doy el paso mi querido Edgar gracias 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 Hany Luis quiero yo también aprovechar y hacer una pregunta nosotros acá pues algunos hemos viajado a India gracias a Swami y conocemos un poquito pero no claro tenemos una persona que ha estado más de tres años en India en los trece viajes que ha hecho que es Yolanda que ella realmente ha ido muchas veces a India pero idealizamos un poco esa experiencia de vivir cerca del avatar de estar cerca del avatar la pregunta que yo tengo es después de que tú regresaste en el 92 acá tuviste luego oportunidad de mantener algún contacto con tus compañeros a lo mejor por vía correspondencia epistolar cartas etcétera y ahora con la facilidad de comunicación has tenido oportunidad de mantener ese contacto con los que fueron tus compañeros en la en la parte escolar de Baba Sairam poco no realmente no mucho poco poco contacto los hindús son muy listos tanto espiritualmente como intelectualmente entonces hay muchos compañeros míos que que están en Estados Unidos porque ahí es donde está el business diríamos ¿no? porque el sueño americano también aunque Saibaba también nos decía mucho no 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 se vayan de la India aquí está toda la cultura aquí está toda la riqueza no tienen por qué irse a ninguna parte pero muchos de mis compañeros están en Estados Unidos en Canadá y de repente si hay alguno que otro retiro y si los veo y me la paso muy bien con ellos que bueno que bueno realmente como te decía nosotros tendemos mucho a idealizar ¿no? y por eso es que estamos así como muy entusiasmados bueno nos quedan unos pocos minutos hasta las ocho de la noche que está previsto digamos este satsang si no hay alguien que tenga alguna pregunta específica de repente Luis tú nos quieres compartir alguna otra experiencia algo que tú creas que nos nos puede ser ah no aquí tenemos a flor de maría adelante flor con la pregunta adelante hermanas si buenas noches me oye si mucho gusto soy flor de maría la mi pregunta es así muy cortita cómo resumiría usted qué es lo que más valora de lo que le dejó Saibaba en su vida lo que más valoro de que me dejó Saibaba en mi vida pues esos siete años que viví con él han sido de los más felices o ocho han sido de los años más más felices de mi vida estuve muy muy contento a pesar de los estudios a pesar de las incomodidades a pesar de la alimentación diferente a pesar de los calores a pesar de estar sentado ahí horas era muy es muy chistoso porque pues un 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 joven mi caso o en los casos de mis compañeros pues querían ir al cine querían ir a reuniones querían comer sabroso pero no todos estábamos muy muy contentos y sin miedo a equivocarme podría decir que la que el noventa y nueve punto noventa y nueve de los estudiantes de SAI su vida más feliz ha sido a los pies del loto de SAI sin que te haya puesto mucha atención con que te hayan puesto mucha atención de todas formas yo creo que todos esos años son inolvidables entonces creo que esos años son los que me ha dejado suave muchas gracias que lindo si realmente realmente es una una bellísima respuesta gracias Flor María para cerrar tu micrófono que lo dejaste abierto parece no bien entonces si si no hay otra pregunta le vamos a pedir a Luis que cierre con alguna anécdota o con alguna otra cosa así que él considere que que nos puede compartir SAI 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 ¿qué les podría compartir? pues ya les compartí según yo mucho ¿no? o sea para luego hablo muy poquito pero sí me gustaría decirles que pues mandarles a todos mi aprecio estuve muy contento aunque no los puedo ver esto del de la computadora no no ayuda mucho pero a través de esta computadora de todos modos mandarles todo mi cariño mi amor que es el amor de SAI si así lo puedo decir y decirles que estén muy contentos y muy felices y que también ellos me manden su felicidad y su amor SAI vamos SAI muchas gracias Hany querido entonces te dejo con el programa adelante SAI muchas gracias Edgar muchas gracias Luisa agradecerte de todo corazón por por este tiempo que nos has brindado y que nos has inundado del el hecho de hablar de Swami y transmitir esas experiencias es vivirlas nuevamente y hemos llenado nuestras alcancías con esas experiencias de tanto amor de nuestro amado Sai y que tú de manera tan linda, tan transparente, tan sencilla nos has compartido realmente lo hemos sin duda, a nombre de todos creo que lo puedo decir, lo hemos disfrutado mucho así que te agradecemos del fondo corazón y que Swami te devuelva tanto cariño Dime Edgar Mira, es que estoy viendo los mensajes y veo aquí uno de Mariquita que está pidiendo la palabra pero yo no había visto en el chat, Mariquita querida por favor, puedes hacer la pregunta puedes mencionar lo que necesites, Zairán Zairán Jani, ábrele el micrófono a Mariquita que no lo ha abierto, por favor, ábrele ahora, ahora, estoy muy contenta de ver a Luis Muñiz a través de esta comunicación tuve el gusto de visitarlo en su oficina en la editorial en México cuando América de Glassville, mandó una encomienda para Luis y yo quería saber si la revista sigue siendo editada por ustedes No, ya no, mi papá le editó muchos años pero no, ya, ya no la edita es un detallito, ¿no? para recordar, recuerdo que cuando la estaba editando yo estudiaba allá él me pedía fotos de Zai y me decía consígueme una foto, consígueme la revista antes de tiempo para yo empezar a traducirla y entonces yo, pues, no conseguía alguna que otra foto y ya se la mandaba y él ya la publicaba Pero fue un éxito de edición en América toda, todo lo que es América Latina inclusive en la, en el bookstore, en la librería en Prashanti se vendía el Sanatana Zarati Sí, así es Me alegro mucho verte Igual, gracias Qué linda oportunidad de compartir en estos momentos Venga, venga, venga ¿Y cómo está tu papá? Bien, bien, ya grande, pero está muy bien Sí, sí, me imagino, todos estamos grandes ya Me alegro mucho, Luis, bienvenidos a la comunidad Gracias Bueno Jani, por favor, adelante Ok, entonces, si no hay más intervenciones y también por consideración a Luis, ¿verdad? Estamos con el tiempo exacto y no quisiera yo realmente abusar más de su bondad, ¿sí? Solo agradecerte nuevamente, Luis, agradecer a todos los hermanos que el amor, la paz, la protección de nuestro amado Sai esté siempre en el corazón, en sus hogares, con cada uno de ustedes Y solo una última cosa, Luis, si no es mucha molestia, te lo pediría de todo corazón Haz la oración de cierre Haz una oración de cierre Tomando en cuenta las familias La seguridad de las familias Que tengan en la mente siempre y en el corazón A Dios, en la forma en que prefieran Nosotros preferimos obviamente a Swami Esa oración final te lo pediría de todo corazón Para cerrar, Zaira Zaira Asatomam Satkamaya Tamasomam Yotirgamaya Mrityormam Ambritam Gamaya Samastalokam Sukhinobhavantum Samastalokam Sukhinobhavantum Samastalokam Sukhinobhavantum Aum Aum Shantim 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 Om Sairam Muchas gracias Gracias Luis De verdad de todo corazón Y gracias a todos los hermanos Decirles que Swami está con nosotros siempre Nunca, nunca, jamás, ni un instante Nos Se distrae de protegernos, de guiarnos Es nuestro deber solamente Continuar su mensaje Poner en práctica Sus palabras Para llegar de manera segura a la meta Como él nos ha enseñado ¿Verdad? Viaja ligero Viaja seguro Pero viaja siempre Llenando el día con amor Todo el tiempo Y llegaremos a Dios Om Sairam Muchas gracias Luis Y mañana nos vemos nuevamente Los hermanos con las actividades Om Sairam Ayer